Con algo más de mil habitantes, San Carlos del Valle se presenta al viajero como un sitio tranquilo a la vera de las sierras del Cristo y de Alhambra, a 14 kilómetros de Valdepeñas y a 10 de la Solana. San Carlos del Valle se encuentra en el sureste de la provincia de Ciudad Real, dentro del campo de Montiel, también es llamado el Pueblo del Cristo, como se la conoce en la zona en alusión a la majestuosidad de su iglesia y plaza. En tiempos de Felipe V se inició la hora del templo actual. En una de sus grandes portadas, la que da la Plaza Mayor, está esculpido el Cristo, en la otra, la que recae en una placeta ante el ayuntamiento, preside la portada un gran relieve de Santiago Matamoros, cabalgando sobre un caballo que pisa la morisma. En el pueblo centraliza nuestra atención por su gran interés arquitectónico y popular la Plaza Mayor, es de las más bellas de la mancha y en ella se accede a través de arcos ubicados en las esquinas. En un lado de la plaza, al fondo, se halla el ayuntamiento, cuya fachada es de balcón corrido voladizo sobre ménsulas de madera. Esta plaza fue creada como atrío de la magnífica Iglesia del Cristo, construida sobre el santuario de Santa Elena, donde según la tradición apareció un Cristo milagroso que dejó en un pajar a un extraño caminante. Ha sido restaurada y se halla bien conservada, constituyéndose una de las mejores del barroco de la provincia, declarada de bien interés cultural y a la que convierte a San Carlos del Valle en un gran lugar para visitar y nunca olvidar.